¡Suscríbete! 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 para que me parecía clarita que piso de la raya base se termina colando a la final bien allí para christmas y en la asistencia para juan guerrero christmas juega de antoni john christmas recibe el pase de pique para cristo roland tai juan ayer 16 puntos y con montero jugando de 3 montero adentro para que es más entre 2 se levanta la manera de tener la estrategia necesaria el encuentro de ayer que sucederá hoy con Adelino Lopez con los minutos finales de este encuentro ayer 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 ayer